Música Hola estamos viendo videos de que confirman la aparición de Bardock en Dragon Ball Super Solamente quiero informarles que no hay nada confirmado hasta la fecha Porque esta información está saliendo y yo veo que muchos se están confundiendo acerca de esta información Por ejemplo desde hace mucho salió a Broly en Super Saiyan 4 También salió Bardock en Super Saiyan 3 y ha salido Gohan en Super Saiyan 4 Sin embargo quiero recalcar que esto proviene de Dragon Ball Heroes De un videojuego de Dragon Ball O sea no tienen absolutamente nada que ver con Dragon Ball Super Hago este video porque me lo están preguntando bastante en Facebook Si está confirmado o no la incorporación de Bardock en Dragon Ball Super Al analizar algunos videos de Youtube en donde sale el título de Bardock confirmado Y al verlos puedo notar que siguen siendo teorías Que se basan en un Edith Bardock de un videojuego para la incorporación de Dragon Ball Super Esto no está confirmado Entonces como vuelvo a recalcar no hay nada confirmado Yo sé que es muy épico la incorporación del padre de Goku en Dragon Ball Super Sin embargo la inclusión de Bardock o Evil Bardock en un videojuego No necesariamente quiere decir que lo veremos en Dragon Ball Super Yo estoy de acuerdo en hacer videos sobre teorías sobre la inclusión de nuevos personajes Por ejemplo nosotros hemos hecho The Trunks y hemos hecho como sería un posible Gohan en Super Saiyan Blue Ahora conocido como Super Saiyan Blue Sin embargo nunca hemos puesto en el título confirmado Me parece que no es la manera de ponerle a un video si solamente se va a hablar de teorías Porque hablar de teorías está bien, está excelente, que es lo que podría ocurrir Pero no poner confirmado Eso es lo que estaba viendo yo Hacia que muchas personas están viendo o están creyendo que Bardock va a aparecer en Dragon Ball Super Y si no aparece pues realmente se van a llevar una desagradable sorpresa Después van a decir bueno pero muchos videos estaban diciendo que iba a aparecer Así es de que lo que yo les puedo decir hasta este momento es de que no está confirmado O sea lamentablemente no está confirmado Muy bien ahora pasemos a lo que dijo a Chusikido Sobre la incorporación de nuevos personajes en Dragon Ball Super Como todos sabemos ya Las peleas serán entre el universo 6 y el universo 7 Que son universos gemelos Serán las peleas en el ámbito universal Ya no solamente en un solo universo Sino que ya involucra a más universos También dijo que habrán sorprendentes personajes Y sobre todo uno que hará temblar a todos los demás Sin embargo no se ha confirmado que sea Bardock Ahora si lo que dijo fue Chusikido que es el productor de Dragon Ball Super Es de que será algo épico Algo épico Sin embargo la palabra épico puede recalcar en muchos aspectos No realmente se ha confirmado O sea porque algunos están tomando esta información como que es Bardock Y no está bien Porque no está confirmado Bien amigos yo quise aclarar esto Ante los videos que han puesto Que se ha confirmado a Bardock en Dragon Ball Super Ya que no está confirmado realmente Claro que a todos nos gustaría como fans de Dragon Ball Ver a Bardock pues sería épico Sin embargo yo voy a hacer un video Con la información exacta De lo que está pasando Si son historias pues se le pone historia Pues si son teorías se le pone teoría Y si es información confirmada pues se pone Realmente si es confirmado o no Bueno amigos este ha sido mi primer video con la voz Y pues si les gustó Comenta en la caja de comentarios Pues si quieres que vuelva a locuendo Pues volvemos a locuendo Solo quiero desearles un saludo especial A todos los suscriptores Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!